... Cerca de 232 militares de la Fuerza Armada o exfuncionarios del Ministerio de Defensa chavista hacen vida en Miami y han registrado empresas y negocios en la ciudad. El Miami Herald revela el proceso de los datos de más de 128 mil 82 servidores públicos de libre nombramiento y remoción de 3 mil 050 casetas oficiales del Estado venezolano que datan desde el 2007 en tiempos de Hugo Chávez hasta junio del 2022 durante el periodo de Nicolás Maduro y los cruzaron con todas las firmas asentadas en la División de Corporaciones del Estado de la Florida visibles en línea en el sitio web zumbis.org. De esa manera descubrieron que hay más de 700 dueños de compañías cuyos nombres coinciden con los de altos funcionarios de Chávez y Maduro. Mire usted, la verificación de las identidades de los altos funcionarios reveló que muchos de los jerarcas del régimen han iniciado emprendimientos en Estados Unidos o hasta han migrado. Uno de esos emprendedores rojitos es el general de brigada Jimmy Lenín Guzmán Pinto que pasó de dirigir empresas públicas como Seguros Horizonte a aterrizar en la ciudad de Fort Myers en una firma privada que mantiene activa desde el 2019 con el nombre de la TAN Risk Consulting 2107 LLC. Caso similar al del arquitecto Lucas Pouf que pasó de dirigir la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales del último periodo de Chávez según consta en la Gaceta Oficial número 40.020 del 2 de octubre del 2012, reclutado y designado por su amigo y socio en el entonces recién designado ministro de la Secretaría de la Presidencia Francisco VI y luego ministro de Cultura como proyectista y constructor, por ejemplo, de la Villa del Cine de Guarenas y del Hospital Cardiológico Infantil de Montalbán que queda al sureste de Caracas. Ganó exposición pública con la obra del controversial Mausoleo del Libertador y su característico techo en forma de rampa adyacente al Panteón Nacional. En el 2015 registró en Miami la empresa Imaflet LLC que disolvió tres años después. En ese entonces Pouf fue objeto de investigación en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora por el destino de más de 1.500 millones de dólares con los que la ex ministra de Salud del régimen chavista Eugenia Sader llegó a anunciar la construcción de seis hospitales que quedaron en promesas. El imperio no es tan malo, ¿no? Este viernes ocurrieron los primeros allanamientos de la Policía Anticorrupción en el Táchira. El régimen sigue buscando a vinculados con la trama de corrupción de PDVSA. Fabio Raninho nos cuenta los detalles. El allanamiento se realizó en la principal zona comercial de la ciudad capital San Cristóbal en un local de venta de ropa importada. Este procedimiento pasa a formar parte de los 142 allanamientos anunciados por Tared William Saab en los últimos días. Se esperan nuevas inspecciones para este fin de semana así como se sigue esperando que caigan las principales cabecillas de la trama de corrupción de PDVSA. Nosotros exigimos a la Fiscalía del Ministerio Público que esta investigación se lleve hasta las últimas consecuencias no solamente con un par de detenciones sino que efectivamente se llegue al fondo de la investigación en el caso del manejo de los servicios públicos del Estado que tiene que ver directamente con petróleos de Venezuela. En el Táchira se solicita igualmente que comience a investigarse los casos de corrupción con servicios públicos vinculados con PDVSA como la distribución del gas y la venta de gasolina. Invitamos al fiscal que meta la lupa, meta la lupa por favor señor fiscal Tarek William Saab a la mesa de combustible por ejemplo a ver qué ha pasado allí, métale la lupa por ejemplo también a lo que tiene que ver con la distribución de los alimentos CLAP que también se ven muchísimas cosas, métale la lupa a la distribución del gas doméstico que ha pasado con ese gas comunal que muchos llaman que vemos cómo se vende abiertamente en los sectores populares en pesos y en divisas norteamericanas. Saavedra también solicitó que en la zona fronteriza se investigue los hechos relacionados con el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. En Táchira para EBTV Noticias, Fabiola Niño. Y sentencias ejecutadas por el Poder Judicial en Venezuela que obedecían a los intereses de mafias en PDVSA deben ser revisadas para que se haga justicia. Esta es la petición de los familiares de esos presos políticos. Jesús Salvino nos cuenta. Y debemos decir que esto no es nada nuevo. La corrupción en PDVSA no es ninguna novedad. Uno de los casos más emblemáticos es el de Joana González, presa por protestar por el mal estado de la industria, con boleta de excarcelación desde el 29 de abril de 2022. Es decir, desde hace un año debería estar en libertad, pero continúa encerrada. Fue sentenciada injustamente por el juez José Massimino Márquez, quien hoy está preso, acusado e investigado por corrupción. Y repito, desde hace casi un año cumplió esa injusta condena. Ella viene de una familia pobre, a tal punto que no tienen recursos para trasladarse a Caracas cuando corresponde a la visita. El Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Trabajadores Presos piden que se haga justicia en los casos de estos padres y madres para que vuelvan a sus hogares. Jesús Albino, EBTV Noticias. El 22 de octubre se realizará la elección primaria de la oposición, pero aún persisten dudas sobre el sistema de votación, el registro de electores, los centros de sufragio y la lista definitiva de los candidatos. Derlis Marchand Pérez nos cuenta cómo avanza este proceso. Falta poco más de seis meses para la elección en la oposición. La Comisión Nacional de Primaria ya juramentó las juntas regionales y mantiene encuentros con candidatos y organizaciones civiles y políticas. Además, trabaja en el registro de votantes. El registro electoral de la primaria se definirá con base en el registro electoral. Entre el 24 de mayo y el 23 de junio se recibirán las postulaciones. Algunos ya hicieron pública su intención de participar. Enrique Capriles. Yo no sé qué va a pasar. Lo que yo creo que yo no puedo autoñabilitar. María Corina Machado. Aquí hace falta una mujer que ponga orden. Juan Guaidó. Benjamín Raúceo. Empezamos a recorrer toda Venezuela. Delsa Solorza. Carlos Prosperi. César Pérez Vivas. Y Tamara Adrián. Un nuevo tiempo no ha confirmado candidato. Manuel Rosales se perfila como su representante, aunque... En un nuevo tiempo hay varios perfiles que lucen como buenos candidatos. Dirigentes de fuerza vecinal apoyan la primaria. No obstante, aclararon que aún no tienen definido su candidato. A seis meses de la elección no hay respuesta sobre la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral. La Comisión Nacional de Primaria solicitó la habilitación de al menos 3.000 centros de votación en Venezuela y jornadas especiales para la actualización e inscripción de nuevos votantes. Ante este panorama, ¿qué piensan los ciudadanos sobre el uso de las máquinas del CNE? Con las máquinas del CNE es lo legal. Manual no creo que vamos a retroceder. Y a los que no le interesa en la política, ¿qué dicen? Que no se realicen. ¿Por qué? No, no. ¿Para qué? Esos son los mismos, sea como sea. Al cronograma de la elección primaria le faltan más de seis meses de trabajo y aún no hay certeza en torno a la fecha de la elección presidencial. No sabemos si van a ser este año o el próximo. Guárdeme ese secreto ahí. Antes de finalizar este mes deben conocerse las normas definitivas que regirán el proceso y determinar el registro base de la elección. Desde Caracas, para EBTV Noticias, Derlis Merchan Pérez. Pausa. Ya venimos con más.